¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Lleando a volver a conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti